Aunque no pueda ver, tú estás conmigo, conmigo. Aunque esté en el valle, tú estás conmigo, conmigo. Aunque tiemble mi voz, tú estás conmigo, conmigo. Tu presencia me has prometido, habitamos en ti, Dios, habitamos en ti, Dios. No temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. No temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, soy tu Dios, tu Salvador. Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, está escrito, estaré contigo. Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, está escrito, estaré contigo. No temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. No temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. Si deseas apoyarnos aún más de esto, en nuestra misión de alcanzar a millones con el evangelio, hay algunas formas en que puedes hacerlo en la descripción. Cualquier cantidad que contribuyas nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos para alcanzar esta meta. Sería una bendición. Dios te bendiga.